Hola muchachos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ronald Figueroa, soy profesor de música de la Escuela Gabriela Mistral y esta es nuestra décima clase de grabada. Bien muchachos, como siempre vamos a comenzar leyendo el objetivo del día de hoy. Dice identificar sonidos de su propio entorno familiar. Así de simple, recordemos que las clases de música no solamente son para tocar música o para escuchar música, también tenemos que desarrollar el sentido de la audición. Por lo tanto, vamos a identificar dentro de nuestro entorno familiar los siguientes sonidos. Si nos damos cuenta, las voces de nuestros familiares siempre tienen algún modismo, alguna palabra que los caracteriza o alguna frase. Entonces vamos a imitar la voz de nuestros familiares, sea papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos, es decir, lo que ustedes tengan en sus casas, ojalá que sean por lo menos tres, por lo menos tres personas que los acompañen o que ustedes conozcan de su familia. Si pueden hacer más también, mejor. Entonces van a imitar la voz de sus familiares. ¿En qué aspecto? Van a imitar la risa. Van a imitar cuando se enojan. ¡Son aborígenes! ¡Ya estoy harta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿De quién es este maldito perro? ¡Dije que de quién es este perro! ¡Es la línea de propiedad! ¡La línea de propiedad! ¡La línea de propiedad! ¡No puedes cruzar la línea de propiedad! ¡Sal a disculparte conmigo como un adulto! ¡Eres muy madura! Van a imitar cuando llaman por teléfono o cuando llaman a alguien. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¡¿Quién es Nelson?! ¡Y nos van a imitar cuando conversan! ¡Alumorado! ¡Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? ¡No sé qué hay que hacer! ¡Nadaremos, nadaremos! ¡En el mar, el mar, el mar! ¡Qué hay que hacer! ¡Nadar, nadar! ¡Dori no cantes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dori! ¡Amo nadar! ¡Dori! ¡Cuándo nantes tú verás que... ¡Pero te atraer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza! ¡Perdón! ¡No, no sé qué no es! ¡Perdona! ¡Es que sufro de falta de memoria de corto plazo! ¡Falta de memoria de corto plazo! ¡No puedo creerlo! ¡No, es en serio! ¡Olvido todo de inmediato! ¡Es de familia! Eh... Bueno, creo que así era. Ah... ¿Dónde estarán? Bueno, entonces van a grabar sus imitaciones y las van a comparar con las reales, ¿sí? Entonces van a grabarse ustedes y van a preguntarle a sus familiares qué opinan de si se parece o no se parece a la versión real. Entonces, como decíamos, son cuatro aspectos que vamos a ver, ¿ya? Cuatro imitaciones distintas a tres personas distintas, ¿ya? Por lo menos a tres personas. Pueden ser más, ¿ya? Son cuatro imitaciones. Imitar cómo se ríe, cuándo se enoja, cuándo llaman y cuándo conversan, ¿ya? Son tres personas, repetimos. Son tres personas mínimas, pero pueden ser más. De esta manera vamos reflexionando sobre el timbre de la voz. Recuerden que el timbre es un parámetro del sonido, ¿ya? Altura, duración, intensidad, timbre. El timbre es lo que caracteriza al sonido, o sea, quién es el que emite el sonido. En este caso las cuerdas vocales de cada persona son distintas, por lo tanto el timbre de voz es muy distinto en cada persona. Así que ustedes lo van a comprobar y vamos a hacer esta imitación. Me van a enviar el audio, ¿ya? No es necesario que sea un video, pero puede ser también. Y me envían el audio con sus imitaciones. Esperamos que les vaya muy bien y nos vemos entonces en una próxima clase. Que estén muy bien. Chau.